Y a modo de homenaje muy merecido, queremos compartir estos minutos del reportaje que el 18 de febrero de 2013 le hizo Joaquín Morales Solá a José Pepe Eliashev, que con su artículo en perfil que hizo Historia y que habrá que guardarlo para la historia del periodismo argentino, denunció esta trama de impunidad que representa el acuerdo entre la Argentina e Irán. Este es Pepe Eliashev. En enero de 2011, el ministro Timerman se había apartado de la delegación oficial que encabezaba la presidenta en un viaje por los Emiratos, Turquía y Kuwait, y había partido con rumbo secreto. Había ido a Siria, a Damasco. De Damasco se trasladó a la ciudad de Alepo, hoy semidestruida por la guerra. Y ahí fue recibido por el presidente de Siria, Bayar Al-Assad. Pero había, además del casiller sirio, otro invitado a la reunión, el casiller de Irán. En enero de 2011 comienzan las tratativas secretas del gobierno argentino con el régimen de Irán. Y con los meses se fue corroborando, paso a paso, primero la decisión de la presidente Cristina Kirchner de ordenarle a Jorge Arguello, embajada de las Naciones Unidas, que permaneciera en el recinto cuando Ahmadinejad pronunciaba sus típicos discursos antisemitas y negacionistas. Hasta el año anterior Argentina se retiraba junto con la Unión Europea y con Estados Unidos. Esto fue la demostración de que se avanzaba rápidamente en lo que terminó anunciando, finalmente, Timerman cuando dijo hemos llegado a un acuerdo y hay un memorándum. Fue un proceso de dos años y más grave todavía, porque yo soy absolutamente algo irrelevante de este asunto. Timerman viajó a Israel a desmentir el acuerdo. Llegó en marzo de 2011. A desmentir la información tuya. Sí, 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 que no había ningún acuerdo, que eran todas mentiras, que eran operaciones de los servicios. La cuenta de Twitter del ejército de Israel, la fuerza de defensa de Israel, Zahal, dice explícitamente que el atentado contra la embajada de Israel en 1992 y el atentado contra la AMIA fueron consumados por Hezbollah, o Hezbalá como se pronuncia correctamente, que es la milicia chiita, islamista, del sur del Líbano, manejada y financiada por los iraníes. Entonces, digo, para Israel no hubo nunca ninguna duda de que esto había sido así. En consecuencia, las razones que vos me preguntás tienen que ver con esto, tienen que ver con aspiraciones de larga data, y yo creo que es un gobierno que en multiplicidad de ocasiones ha mentido descaradamente. En este caso, la presidenta, nadie me puede decir que no ha mentido, porque ha mentido cuando dijo consultaremos a las entidades y a los familiares y sobre todo a los partidos políticos. Nada de lo cual se ha tenido en cuenta. Entonces, las razones que yo encuentro son una mezcla de todo esto. Yo no creo mucho en la hipótesis comercial, creo que no es relevante, creo que no es relevante, creo que hay que buscarlo por el lado. Además, y esto lo digo con muchísimo cuidado, pero con muchísimo énfasis, yo creo que hay una empatía ideológica. Yo creo que el grupo gobernante, el núcleo gobernante de la Argentina, siente claramente una empatía por movimientos y por caudillos que responden al universo bolivariano fundamentalista. ¿Vos crees, confías en la investigación del fiscal Nisman? El fiscal Nisman efectivamente ha acumulado una carga muy importante de prueba. Yo quiero decir que primero que nada, antes que Nisman, la Argentina tiene elementos contundentes, contundentes, en la investigación de lo que fueron los días previos al atentado y las horas posteriores de llamadas tercerizadas con la triple frontera y con Beirut, con la sede de Hezbollah. Esto, de alguna manera, es el sustento del trabajo del fiscal Nisman. Yo no lo puedo avalar porque primero no soy quién ni tengo entidad jurídica. Me parece que hay mucha prueba recolectada muy seria. De hecho, la única pista de los dos atentados es Irán. No hay otra pista para la justicia argentina. Porque, aparte de hablar de pistas, es un disparate cuando se habla de Siria. Acá no hay un tema de pistas. Acá claramente lo que ha sucedido, inclusive fue reivindicado en su momento por Hezbollah, el atentado. Entonces, tu pregunta sobre Nisman. Yo creo que hay una carga de prueba muy importante que la Argentina tiene y yo hago votos para que si ese informe es conocido, termine de desactivar toda conjetura sobre si tenemos o no tenemos. Claro que tenemos elementos de prueba y muy poderosos. Muy bien. Pepe Eliashev fue descalificado por Héctor Timerman como pseudo periodista y por muchos otros que dentro del gobierno, ante la evidencia de los hechos, como siempre, lo que buscaron fue difamar. La realidad es clara y demuestra además lo que significa para una sociedad democrática el peso de un periodista honesto, como lo fue en vida Pepe Eliashev. Honesto y valiente es un instrumento esencial para mantener la decencia y la transparencia de las sociedades democráticas. Este testimonio es el mejor homenaje que podemos dar para un gran periodista a quien tanto queremos y a quien tanto echamos de menos.